Yo creo que son ustedes los que tienen que hacer el trabajo y trajar esa pregunta hacia el señor Calani para que él pueda demostrar su acusación, ¿cierto? Porque esa es una acusación y supongo que él debe tener todas las evidencias como para demostrar lo que está diciendo. ¿Yo qué más le puedo decir? Yo no estoy en ese juego de contraposiciones, de palabras. El candidato a alcalde de La Paz por el Movimiento al Socialismo, César Deweiler, minimizó a quienes cuestionan su candidatura y también a los que observan su lista de candidatos a concejales de La Paz. Uno de sus detractores es el exdiputado del MAS, Remberto Calani. Hoy día hemos estado viendo las listas del MAS en la Ciudad de La Paz, son toda clase media. Los sectores que se presentan a la Ciudad de La Paz están marginados al séptimo, octavo lugar. De verdad estamos trabajando a full time para resolver el problema de nuestra Ciudad de La Paz. Y no me voy a distraer en este tipo de eventos. Así que les... ¡Gracias!